Suavecito Voy a decir que te llevo Suavecito, suavecito Porque si no estás me puedo Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre Tu amor Y sigue los puños Con el ritmo de ti Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Y sigue los puños Quiero decir que te llevo Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 sepa para tener por siempre el amor Suave, suave, sepa para dar a tu corazón Suave, suave, sepa para tener por siempre el amor De ser servido Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre el amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para de tener por siempre el corazón ¡Oh, oh, oh!